Ay, Norma, lo que realmente quiero es un hombre bien machote que se muere por mí. Tú siempre pensando en lo mismo. Por ahora tendrás que conformarte con Leandro. En la hacienda de los Elizondo se vivía una aparente felicidad. Hasta el día que se supo lo de la traición. Si mi papá estuviera acá. Norma Elizondo está casada. Todos saben que no es feliz. ¿Y ahora qué invento para salirme de este lío? Jimena Elizondo es la más liberal de las tres. Pero su madre la quiere casar obligada. No cuentes más conmigo para tus locuras, Jimena. Sarita Elizondo, carita de alma. Corazón de piedra puede ser tan amargada como su madre. Cualquiera diría que los ricos son felices. Pero la aparente felicidad se acabará cuando los tres hermanos Reyes lleguen a hacer justicia. ¿Es esta la hacienda de los Elizondos? Y a cobrar la ofensa que la familia Elizondo les hizo. Oscar Reyes. Su ambición es más fuerte que su compromiso de hacer justicia. Es que necesitamos hablar con la señora de la casa. Franco Reyes. No quiere saber nada de cobrar traiciones. Pero sus hermanos lo obligan. Es un soñador. Solo busca el amor de verdad. Ustedes son las empleadas. Juan Reyes. El mayor de los hermanos. Terco como una mula. Solo quiere venganza. Pero hasta el más macho de los machos lo puede traicionar el corazón. Tres hombres. Tres mujeres. Una historia de amor, honor y traición. Algo está pasando allá abajo. Yo me encargo de esto. Pasión de Gavilanes. La próxima novela original de Telemundo. Telemundo. Me encargo. Gracias por ver el video.